Yo soy una manteca de cuantos días en el mundo que está en la nariz. ¿Mirá bien? ¿Lo siento, mami? Sí, sí. Soy un cuñado. Qué divertido. ¿Qué le da? ¿Tú estás en la que me ha olvidado? Sí. ¿Qué le da? Y en el marzo yo, es un minotaurio peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!